Hola, buen día, ¿qué tal? Un video más audio, con alguna imagen acá, simplemente de la serie de videos que he subido desde que empecé a subir, que fue justamente en la pandemia. Acá Fernando Raúl Otero Barrios, doctor, médico, doctor en medicina y tecnología veterinaria, licenciado en psicología, psicoanalista de Montevideo, Uruguay. Y bueno, sorprendido, pero siempre sorprendido con estas cosas que vienen pasando cada vez más. Y creo que, claro, que si uno se pone a indagar, cada vez se va sintiendo más indignado, porque estamos en una realidad en la que la gran mayoría de los países, las personas quienes nos rodean, están con el lavado del cerebro, ¿no? Acá uno está viendo, está llegando obviamente información por los informativos, etcétera, etcétera, respecto a lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud. El tema que, claro, que uno, o sea, dice, no, claro, porque China, lo que está haciendo China, ¿no? O sea, si uno se pone a pensar y dice, o sea, va, no pensando mucho más bien, no pensando mucho uno dice, no, pero claro, China debe estar ocultando información, vaya a saber lo que está pasando en China, digo, probablemente sea todo mentira lo que ellos dicen, o sea, todo esto, o sea, obviamente sesgado, porque obviamente tenemos una subjetividad que va siendo, vamos a llamarle pulida por estos mecanismos que es la de la cultura imperante en la que está, o sea, en todo hegemónicamente el poder del imperio, ¿no? Entonces es sistemático y uno, digo, creo que se hace muy difícil, pero muy difícil poder tomar una distancia de todo esto, ¿no? Los mecanismos que han implementado y que siguen cada vez más implementando justamente van en la misma línea, tratar de que uno, o sea, a ver si soy claro, yo, por ejemplo, yo quiero ver cosas de psicoanálisis, aparece poca cosa de psicoanálisis, porque no es la corriente del imperio, yo quiero ver cosas que sean en contra de la FIFA, en general todo está armado por la FIFA, porque estamos hablando de las mismas asociaciones para cometer los mismos mecanismos, vamos a no usar términos porque está el gran hermano también, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando uno habla de este panóptico que está controlando todo, pero quiero decir, es todo el mismo sistema, el mismo sistema con los mismos, en el mismo poder, etc., etc., buscando los mismos objetivos. Entonces se hace muy difícil, o sea, uno quiere ver, yo no quiero ver nada de Europa, yo abro ahora YouTube, la mayoría de las cosas que se ven es de Europa, no quiero saber de nada con Europa, quiero ver cosas en castellano, y de última me gusta cualquier idioma menos uno, que ese es el idioma que más se ve, quiero que se maneje el dinero, con cualquier Bitcoin, si quieren, cualquier dinero, menos esa moneda oficial, que estábamos hablando de oficial, las larailas, oficial, ninguno, no hay oficial, pero que se termina viendo como si fuera la moneda internacional, o sea, y esto es un círculo vicioso, es un círculo vicioso que termina reforzando cada vez más lo mismo lamentable que sigue dándose. Entonces, digo, está muy difícil, ¿no? O sea, uno quiere escuchar las campanas de Rusia, no las puede ver, quiere escuchar, yo me meto en Instagram, por ejemplo, si yo soy soltero y me gustan las chicas lindas, las que me gustan a mí, y de última me gustan las rusas, me quiero contactar con Rusia, pongan, intenten hacerlo, busquen mujeres de Rusia, traten de establecer contacto, y verán que enseguida, enseguida, como parece como una cosa automática, o sea, si uno dice, quiero saber de África, no quiero saber de Europa, no te puedes llegar de Europa, quiero saber de África. Entonces, si quiero saber de Rusia, quiero contactarme con gente de Rusia, por ejemplo, enseguida aparecen todos los contactos de Ucrania, o de cualquier otro país, también de Yankee Landia, etcétera, etcétera, y yo digo, pero no me mandes de cualquiera, no quiero ver contactos de cualquier otro país que no sea Rusia. Eso pasa sistemáticamente, y es tan natural que nadie tiene la capacidad en general de tener el mínimo de espíritu crítico, el mínimo de capacidad de poder tomar una distancia de todo esto y decir, guau, pero no es correcto que el que se oponga a un imperio genocida, no es correcto que el que se oponga a los genocidas, sean los que hay que sacarlos, hay que taparlos, hay que callarlos, hay que, no tienen que molestar más. Si hay personas que quieren justicia, soberanía, libertad, justicia, soberanía, libertad, autodeterminación de los pueblos, esas personas tienen que ser los que hay que dejarlos libres, y a los que quieren oprimir, castigar, a esos hay que castigar, a los que quieren castigar, a los que quieren prohibir, a esos hay que castigar, pero la gente, cero estrés, cero estrés, vino la, ahora, vimos a Qatar, Qatar fue un lindo analizador, de lo que está pasando con la FIFA, y bueno, y ahí yo tengo la secuencia de una docena, son más de 20, pero una docena solamente se llaman la FIFA que te FIFA, y vos te dejas fifar, ahí está la pregunta, entonces hay que tener mucho cuidado, porque obviamente en las dictaduras uno tiene que ver cómo se maneja, siempre con mucha delicadeza, con mucha sutileza, y bueno, pero por lo menos tratar de abrir las mentes de las personas, ¿no? Entonces, la pandemia, la pandemia, que, o sea, acá, o sea, para peor pasa lo siguiente, acá, es un tema muy delicado, los que dicen cosas que están en contra de la ciencia, entre comillas, son los que están cometiendo ya una cuestión ahí discutible, pero si todavía se oponen al poder del comercio, del mercado, la venta, el dinero, las empresas que están, hay muchas empresas que son asociaciones para delinquir, hay muchas asociaciones para delinquir, lo que buscan es procurar plata, lo que menos les importa es la salud de la gente, etcétera, etcétera, en eso hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque al final, ojo, que siempre termina pasando, que el bueno es el malo, y el malo es el bueno, el malo, el opresor, el terrible, el dictador, el que no le importa nada, el que está para la plata, ese es el bueno, el malo, es el que quiere decir las verdades, yo tuve, o sea, el castigo de gran hermano, porque solamente me encargué de decir algo, que todos tenemos que decirlo, pero nadie dice nada, si todos estuvieran unidos, esto no pasaría, entonces, a lo que voy es, para peor esto, indigna más, hay varios factores que hacen que esto se potencie mucho más, el que pasó una dictadura, sabe que, estábamos en una dictadura, en un país, entonces, gran parte, podríamos decir, la gran mayoría de las personas, están, o sea, medio que, molestos, pero, un alto porcentaje, están oponiéndose, a esa dictadura, entonces, encontramos, ese mal de muchos, consuelo de tontos, cuando la dictadura es así, es a nivel mundial, es muy sutil, se viene manejando durante años, nacemos con la dictadura, etcétera, etcétera, todo se hace mucho más imperceptible, todo se hace mucho más natural, entonces, eso termina siendo mucho más indignante, porque uno no encuentra aliados, entre comillas, este es el país, en Uruguay, el del nunca más, el de nunca más dictaduras, y acá, en este país, fue unánime, cercenar, la campana, escuchar, la opinión, en este país, fue unánime, escuchar, prohibir, escuchar la opinión, la versión, qué te iba a hacer, o sea, entrar en eso, esa bajeza, tan lamentable, que puede tener un país, la bajeza tan lamentable, que puede tener un país, pero ojo, que acá, se sigue hablando, de derecha e izquierda, yo soy el primero, en hablar de derecha e izquierda, por tanta imbecilidad, tantos alcahuetes, que uno dice, pero, ¿de qué hablas, cuando hablas de izquierda? Vergonzoso, si vos me decís, un herrerista, en el gobierno, ya sabemos, y yo lo voté, porque había que sacar, a los otros traidores, pero cuando vos me hablas de izquierda, y estos de izquierda, son de tremenda derecha, imperialistas, asesinos, genocidas, fascistas, esos fascistas, no me hables de izquierda, esos son los que votaron, unánimemente, que no siguiera existiendo, RT en Uruguay, ¿entienden? apoyando una dictadura, de la forma más atroz, más lamentable, que uno se pueda haber imaginado, entonces, digo, para peor, esto indigna más, para los que sabemos, de medicina, o sea, los médicos, en general, o sea, es feo, es feo que lo diga, pero no tienen ni idea, comparativamente, lo que sabemos, los que nos hemos dedicado, al coronavirus, durante la vida, nuestra vida, entonces, el argumento, que te dicen, es que, no, para, te dicen, cuando te cercenan, así, te, o sea, sancionan, estos dictadores, te dicen, no, la opinión, de los científicos, es, es esa, es, claro, si están todos armados, para lo mismo, vuelvo al tema, hay que tener mucho cuidado, con las asociaciones, para delinquir, ¿no? Entonces, acá, ustedes pueden buscar, los videos, de coronavirus, de Fernando Raúl, Otero Barrios, los videos, de coronavirus, de Fernando Raúl, Otero Barrios, y verán, que hay, alguna centena, algún centenar, de videos, no tengo idea, digo más, me he puesto a poner, detalle por detalle, había que buscarlo, uno por uno, de todo lo que yo fui, avisando, al mundo entero, al mundo entero, al mundo entero, sin pavadas, sin pavadas, dije, que había que usar el tapabocas, cuando la Organización Mundial, de la Salud, lo prohibía, casi, para que no se gastara, y que los médicos tuvieran, ¿no? Un error, garrafal, garrafal, dije, que, si la multiplicación, en determinados países, lamentables, de ese, mal llamado, primer, primer mundo, o sea, el fallido, es porque es el último mundo, esos países, que hicieron, cualquier cosa, ¿no? Mismo, Estados Unidos, fue, o sea, el oprobio, ¿no? O sea, uno sabe que fue el oprobio, del manejo, de la, de la pandemia, ¿no? Fue el, el que hay, si uno lo quiere ver, como referencia, para saber lo que no se debe hacer, hay que ver Estados Unidos, lo que hizo, ¿no? Y pasó la pandemia, y siguen hablando de Estados Unidos, como referente, muchas veces, ¿no? Y para peor, existen muchas empresas, que llevan el nombre, como que son mundiales, y se terminan armando, y hasta les pagan, ellos mismos, ¿no? O sea, cuando uno supo, por ejemplo, si uno se pone a ver, que es, no sé, la, la organización de Naciones Unidas, ¿qué es la organización de Naciones Unidas? ¿La organiza Rusia? ¿Las sedes en China? ¿El portavoz principal es palestino? No me tomen el pelo. Entonces, eso, que está pasando, con la Organización Mundial de la Salud, empresa de la misma calaña, este, durante, toda la pandemia, tres años, no dijo nada, de lo vergonzoso, de los países que le dan, la papita, le dan la papita, le dan la comidita, no dijo nada, y el manejo, que fue, o sea, que va por fuera de un, de este mundo, o sea, no tiene parangón, no tiene con qué compararse, el manejo, implacable, o sea, intachable, una cosa, o sea, inimaginable, realmente inimaginable, el manejo que hizo China, con, con mil, quinientos millones, de personas, con mil, quinientos millones, de personas, la pandemia empezó ahí, o sea, estaba todo, para quedar, arruinado, y fue, no, no fue bueno, fue, excelente, porque no hay términos, no hay muchos más términos, para, o sea, para manejar, o sea, fue, ejemplar, si quieren, durante años, escucharon a la organización, esta misma gente, hablar de lo excelente, del manejo de China, escucharon hablar, de lo terrible, lo lamentable, lo pésimo, lo vergonzoso, lo pedorro, del manejo, que tuvo, determinados países, que le dan la papita, entonces, China, hoy, sale a decir, yo, siempre hago la aclaración, pertinente, acá soy anticomunista, acá, soy anticomunista, ideológicamente, estoy en las antípodas, como es Putin, Putin es anticomunista, obviamente, no voy a, no me voy a extender mucho más, pero, digo, simplemente, escuché hace un rato, y tengo que hacer otro YouTube, solamente de eso, escuché, no estoy escuchando, absolutamente nada, de esos, países contaminantes, de la opinión, uruguaya, estoy en Uruguay, esos países, lamentables, que no, no sirven, de ejemplo, de nada, solamente para ver, lo que no hay que hacer, esos países europeos, etcétera, en el fútbol, fueron la vergüenza, son los peores, o sea, los que no debería ir, no, no, no pocos, ninguno, ningún europeo, tendría que ir a un mundial, ninguno, ya fueron demasiados europeos, ya está, ahora no tiene que ir ninguno, si quieren uno, dos, capaz que, el mejor, y el segundo, después el resto, no tiene que ir ninguno, tiene que ir todos africanos, que vienen creciendo, impecable, todos los asiáticos, que fueron relegados, bueno, los número unos, del fútbol, histórico, que están, siendo, arruinados, por los propios, sudamericanos, alcahuetes, de los europeos, que es Sudamérica, el uno, entonces, a la gran mayoría, de los que saben de fútbol, les he dicho, ¿cuántas confederaciones hay? Hay cinco continentes, tiene que haber cinco, no, hay seis, porque, América tiene dos, una para que pueda entrar, Yanquilandia, estos vergonzosos, hacen eso, porque son los dueños, entonces, son los dueños, gracias a todos nosotros, que seguimos, siendo, alcahuetes, y para peor, esto, esto que yo digo, que lo dicen algunos, porque, yo defiendo, a muchos, que por lo menos, hacen pensar, un Nicolás Morás, que está en este momento, sancionado, o digo, a Hispain TV, o digo, Rusia Today, ¿no? Esos, que tienen que tener, los principales portavoces, de las otras campanas, para poder empezar, a opacar, la influencia, de estos lamentables, del imperio, en occidente, lo peor de todo, es que los que me escuchan, en general, hasta pueden estar, de acuerdo conmigo, en muchas cosas, pero no se animan, ni siquiera a suscribirse, entonces, digo, ¿qué puede pasar, si un canal, como el de Morás, con 600 mil, personas, en poco tiempo, iba a tener, un millón de seguidores, de suscriptos, y se lo hacen igual, ¿qué pueden esperar? Si, o sea, a mí no me apoya, mucha gente, más bien, son dos gatos locos, entonces, es complicado, y el resto, de la gente callada, totalmente, o sea, uno, se acuerda de, de, la idea, de corderito, que plantea, Freddy Nietzsche, ¿no? Y acá, más que nada, somos cornudos, el famoso cornudo, el famoso, ah, el cahuete, bueno, este, digo, porque está, esto de la Organización Mundial, de la Salud, da vergüenza ajena, ¿no? Un saludo.